Bueno, pues muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este unboxing que llevaba hablando hacía ya un tiempecito. Aquí está, por fin ha llegado mi Asus, mi monitor LED de 24 pulgadas, este VG248 de 144 Hz, 1 milisegundo de tiempo de respuesta. Y bueno, pues se ha hecho esperar, pero por fin, por fin ha llegado. Así que lo pedí ayer y pues la verdad es que ha tardado nada y menos en llegar. Lo pedí por la noche y como veis, pues ha tardado menos de 24 horas en llegar. O sea que por una vez, donde lo he comprado, han cumplido con la promesa de recibirlo al día siguiente y no dos días más tarde. El caso es que, ya está aquí por fin, es la misma marca y estilo que el monitor de 22 pulgadas que tengo, de Asus también. Solo que este, pues en vez de ser a 60 Hz de refresco, es de 144. Me lo he estado pensando durante tiempo y por comentarios, por algunas comparativas y demás, dentro de su rango de precio, la verdad es que es un monitor muy asequible. A ver, no voy a decir que está tirado de precio, porque tampoco es que sea verdad, pero sí que está comparado con otros monitores con algunas características menos, pues la verdad es que está muy bien. Es compatible con el 3D, en fin, se puede hacer, pues si se tiene las gafas de NVIDIA, de realidad virtual, pues es totalmente compatible con sus conectores HDMI, con altavoces integrados. Yo no los voy a utilizar, teniendo en cuenta que tengo el 5.1 externo, así que a mí, sinceramente, pues falta no me hace. El caso es que, bueno, pues vamos a abrirlo, vale, que yo sé que lo estáis deseando, así que a ver, esto corta por aquí, vamos a cortar las cositas, la verdad es que estaba ya un poco con ganas. Pero bueno, lo cierto es que espero que realmente cumpla con las expectativas que le tengo. De todas maneras, ya os digo que por lo que he podido leer y comprobar y todo eso, pues yo creo que sobradamente va a cumplir con todas y cada una de las cosas que he podido leer por ahí con respecto al tema del monitor. Bueno, vamos a ver, hay que ir con cuidado, madre mía, pesa, pesa un poquito, madre mía, vamos a ir con cuidado, con mucho cuidadito, ahora os enseñaré el monitor. Madre mía, la verdad es que está, bueno, 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 vamos a ver, vale, esto no sé por qué lo han puesto, está vacío. Bueno, por aquí tiene que venir el tema del cable de alimentación, ahora que eso sí, escapar no se va a escapar porque esto viene bastante ajustado. A ver si soy capaz de sacarlo o me tiene totalmente secuestrado. Vale, es que el asa también hace de tope para que esto no se vaya moviendo. Vale, vamos a ver, aquí tengo el pie. Voy a ir sacando cosas y ahora os lo voy a enseñar todo. Esto es un alargador para los altavoces, vale, para conectarlo a la tarjeta de sonido, un cable DVI que como yo ya lo tengo puesto pues no me hace falta y un cable de alimentación que sí me va a hacer falta para poder conectar el monitor. Que ahora la otra cosa es a ver como diantres saco yo un enchufe, que eso es de las pocas cosas que todavía no he ni siquiera mirado. Vale, esto desde luego viene muy ajustado. Vale, mi madre, que esto no entra tú ahora. A ver, vamos a dejar ya las cosas estas en su sitio porque así no me molestan a posteriori. O si no, a ver, cago en la leche que te han dado. Ahora se me está negando aquí el señorito. Si no quieres por aquí, pues te meto por aquí. Porque claro, está en laza de plástico de la maleta. Bueno, que le den por saco. Ya lo haré luego más tarde. Ahora vamos a ver lo interesante. Lo primero, pues el típico disco de instalación. Que en cuanto lo conecte, pues lógicamente lo detectará el tema y lo actualizará si hace falta. Aquí está, se supone una lista rápida de lo que tiene, lo que hace cada botón y cada historia. Aquí tengo lo que es ya el manual de instrucciones. De Asus. Vale, con lo cual, pues, bueno, tampoco es que tiene mucha historia. Bueno, que esto parece más el libro de la garantía. Porque, bueno, en fin. Como os comentaba, el cable de alimentación. Que eso sí que lo voy a necesitar. Esto sí que lo voy a necesitar poner. Vale, cable nuevecito, ahí todo chulo él. El DBI, pues, este lo guardaré de reserva por si las moscas, porque ya tengo el otro ahí puesto. Y este pequeño alargador, vale, para poder conectar los altavoces. Que no voy a utilizar, sinceramente. No me hace ninguna falta. Así que, vamos a ver esto. Lo voy a dejar por aquí. Aquí está la peana. La verdad es que... Abre, no es un envoltorio de estos que digas, wow, la puta madre, tal, ¿no? Pero, vamos. Viene bien protegido. Aquí está el pie. Aquí viene este soporte con su plástico de protección. Es... Se puede girar. Y esto no sé qué cojones es. Ah, vale. Esto es... Vale. Lleva el tornillito aquí debajo. Para apretar la peana. Y se puede girar un ángulo de 45 grados. Con una flechita que indica... Eh... Dónde hay que situar la parte frontal del monitor. Lo cual está muy requete bien. Ahora viene la parte más cachonda. Que hay que andar con un poquito de ojo. La verdad es que está... Me gusta, me gusta. Tiene un aspecto... Bastante chulo. Vamos a girar esto. Se puede girar en distintos ángulos. Se puede poner vertical. Se puede poner... Eh... Vale, primero... Si quiero poner la peana, creo que lo más indicado... Es quitar el plástico este. Oh, como brilla esto tú. Luego veremos para mantenerlo limpio. Pero un plástico muy brillante. Muy bonito él. A ver, esto... Fuera. Toma un poco. Toma un poco. Y ahora voy a poner la peana... Creo que me sale mejor más a cuenta ponerla así. Buscar dónde está el bujerito del tornillo. Y apretar. Y apretar. Ahí está. Poquito a poco. A poco a poco. Ahí, de guay. Vale. Ahora esto lo dejamos así. Y ya esto, pues hay que ponerlo lo más centrado posible. Bueno, en la parte inferior, pues ahí están sus conexiones, un HDMI, un DVI, o sea, un PCI port, de estos, un DisplayPort, perdón, un HDMI y un puerto DVI, con entrada para... creo que es micrófono, si no me equivoco... A ver, que vea yo el dibujito. Correcto. Una entrada para micrófono, que es la toma... esa toma negra y la salida para altavoces. Bueno, la entrada de altavoces. Vale. Al otro lado, vale, o sea, aquí tenemos, a ver si se ve, toda la botonera correspondiente, pues al encendido, al modo de selección de entrada, si es por DVI, IPC, DisplayPort y demás, subir, bajar menús, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está el frente, ya del monitor, que la verdad es que, madre mía, guapa, a ver si me lo cargo ahora. Lo voy a bajar, madre mía, loco. Bueno, pues este es el aspecto, que ahora le tendré que quitar los plastiquitos y demás. Como veis, pues lo puedo girar, lo puedo inclinar hacia un lado y a otro, a ver si se puede ver más o menos lo que le puedo hacer. Como veis, lo puedo coger así, vale, e inclinarlo así, lo puedo inclinar así, vale, y aparte luego, pues, de subirlo, y lo puedo girar así. Vale, o sea que, madre mía, que maravilla, oye. Bueno, pues nada, ahora voy a proceder a instalarlo, porque la verdad es que ya tenía yo unas ganas bastante locas de hacerme con el monitor. Y bueno, pues a disfrutar, así que nada, voy a quitar esto, eso sí, desde luego, Asus. Eso sí, calidad energética es un A+, con lo cual, pues un gasto algo menor de luz. Entonces, los LED, ya sabéis que siempre, pues, consumen menos que los LCD o TFT. Así que, bueno, veremos si entre unas cosas y otras, pues baja un poquito más la factura de la luz. Dicho todo esto, no me queda nada más que añadir, espero, como siempre, que os haya gustado por ahí el tema. Y nada, sin más, dejamos aquí este unboxing de este Asus, y ya os iré comentando por ahí, a lo largo de los directos, de más características de dicho monitor. Así que a todos, muchísimas gracias, ser buenos, nos vemos en el próximo unboxing. Eso sí, no sé cuándo va a ser, pero venga, hasta luego, gente, chao.